Evangelio de hoy. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículos 14 al 15. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Reflexión. En el pasaje del Evangelio de hoy, somos testigos de un diálogo entre los discípulos de Juan y Jesús sobre el tema del ayuno. Los discípulos de Juan, junto con los fariseos, practicaban el ayuno regularmente, mientras que los discípulos de Jesús no lo hacían. Esta diferencia lleva a una pregunta, ¿Por qué? Jesús responde con una analogía poderosa, comparando a sí mismo, el esposo, con sus discípulos, los amigos del esposo. Mientras el esposo está presente, no hay necesidad de ayunar. Jesús está transmitiendo la idea de que su presencia trae consigo una celebración gozosa, una época de gracia y alegría que no requiere el luto del ayuno. Sin embargo, Jesús también reconoce que habrá un tiempo en el que él será arrebatado, refiriéndose a su crucifixión y muerte. En ese momento, habrá lugar para el ayuno, un periodo de penitencia y reflexión. Esto nos enseña que el ayuno tiene su momento y propósito en la vida espiritual, pero no debe ser un acto vacío o rutinario, sino una respuesta genuina a las diferentes estaciones de nuestra fe. Como discípulos de Cristo, debemos entender que nuestro camino es dinámico y lleno de diferentes experiencias espirituales. Hay momentos de gozo y celebración, pero también hay momentos de sacrificio y penitencia. En cada estación, debemos discernir cómo responder fielmente al llamado de Dios, ya sea a través del gozo o del ayuno, siempre buscando crecer en nuestra relación con él. Que este pasaje del Evangelio nos anime a vivir nuestras vidas cristianas con una sensibilidad espiritual, reconociendo los tiempos de gracia y los tiempos de penitencia, y respondiendo con corazones abiertos a la voluntad de Dios en cada momento. Que la gracia del Espíritu Santo nos guíe siempre en nuestro camino de fe. Amén.